Oye, más respeto, más respeto, que soy heroico En Free Fire ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende, viejo Respondió a tu historia Carnal, ¿cómo le tomaste screenshot a tu carro? Ay, 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 chicos, ay, ay Piso el freno y el acelerador Al mismo tiempo Y sale Leja Vete a la uve Al chile Lo averiguaremos Oye, si tu pana te manda esto es porque quiere que veas un Tutorial de como preparar um exquisito pan con pan Comencemos Los ingredientes son medio pan Y un pan inteiro Ahora partimos el pan por la mitad Cuidado con el cochilo para que no se cortemos panas Luego le agregamos el pan Y listo Y ya tenemos nuestro delicioso y exquisito pan con pan ¡Ay, qué delicioso! Clayvin Sánchez Lo hice nomás porque estaba aburrido ¡Ay, ay! ¡Hay talento, chicos! ¡Hay talento! ¡Oh, my God! Leo Hernández Ese güey la sacó de Google Eres un fraude, hombre araña Mientras tanto, la gente en el Tok Tok Una vez en el Kinder Me gustaba un niño llamado Edgar Y mi razonamiento era que me gustaba porque a los dos nos gustaba Puka Y nos sentábamos juntos Un día me dijo que ya no le gustaba Puka Y eso me rompió el corazón Entonces me mordí el brazo Y le dije a la maestra que fue Edgar Y lo castigaron ¡Hala, chicos! ¡Ni uno menos, banda! ¡Ni uno menos! ¡Pero hay un Dios que todo lo ve! ¡Espero que te pudres! El sordo en el avión viendo como bostezas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Confía en mí, hijo Regla número uno Nunca, pero nunca, nunca confíes en nadie Nunca confíes en nadie ¡Ay, cabrón! ¿Pero qué demonios? El universo es muy confuso, realmente Chicos, ¿por qué cierran los ojos al besar? ¡Qué buena pregunta, men! Juliana, escorcia Para imaginar que es mi... ¡Aaah! ¡Hala! La falta de respeto abunda por aquí Mientras tanto Esa no me la sé, bro Pero si quieres Puedo tocarte el paquete Golosa Cuando mi gallina se perdió Y mi mamá hizo caldo de pollo Sospechoso, vale Sospechoso Sospechoso ¿No les parece? ¡Yeah! Chicos, no me lo van a creer No me lo van a creer Ahora Tesla No necesita llantas ¡Uf, chicos! Esto es el futuro ¡El futuro, chicos! ¡El futuro! Necesito uno de esos Amor, voy a subir nuestra foto A mi perfil ¡Sí, amor! ¡Sí! La voy a subir así Cuando me siento traviesa ¡Ay, ya! ¡Acabó! Oh, me parezco a tu papá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no digas eso! ¡No digas eso! Mi mamá Hijo, no vayas a gastar tu dinero En estupideces Yo en corto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Lo necesito, mamá! ¡Lo necesito! ¡Qué envidia, cabrón! Buenas noches ¿Alguna sugerencia para mi gatita? Que está en celos ¡Qué buena pregunta, men! Bueno Explícale que los celos Son señal de baja autoestima Y que debe confiar más en ella Y sentirse segura de sí misma Dile que ella es especial No sé si está bromeando o no Habla muy en serio Top 10 arqueros más imparables del mundo Número 5 Arquero de la selección ¡Peto! Gente, necesito imágenes para enamorar a la tipa que me gusta ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! Manda fotos de... Soy tremendo, soy muy loco Soy tremendo, soy... Pero no a mí, mal... No, no puede ser, ¿eh? Además de feo idiota, c***o ¡Qué ojos más coquitos! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Bésame, cabrón Bésame, hombre hermoso Cuando mi amigo el blanquito Me pide el color piel Cuando la costumbre Es más fuerte que el amor Le pongo mi mano en su pierna Para que vea que le tengo confianza El instructor de manejo What the f*** Por fin La cura del bu... ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito Si matas a la gallina Comerás carne un día Pero si la dejas viva Te dará huevo todos los días ¿Tú qué prefieres? ¿Comer carne una vez? ¿O que te den huevo todos los días? ¡Ay, me ponen... ¡Ay, no me... Gente, rápido! ¿Cuántas tazas de agua se mete Para una taza de arroz? Esa es una excelente pregunta Ling Gabilán Una taza Más una tapita de suavite Para que le dé sabor Una delicia, chico Una delicia ¡Ay, qué delicia! Mientras tanto en el Tok Tok ¿Cómo estará mi bebé adentro? ¿Qué? Olas que tenemos por allá Tenemos una playa justo enfrente Entonces cuando salimos acá a la terraza Podemos ver las olas Está bien, bien, bien bonito El profe Trote suave El HDP Tratado de sorprender a las morras ¿Me estás diciendo Que para que el mundo funcione Debe existir la pobreza? Estoy cansado del mundo De la gente Estúpida Me estás diciendo que gracias a mí El mundo está funcionando Eres grande, Drake Momento matemático Como cuando le digo a mi profesor de matemática Que su hija Sí me altera el producto ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No te eches para atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Nada, Martín, nada No, no, a ver, dime, dime Todos tienen su versión malvada en el multiverso Uy, 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 uy Pero que esta mierda me hizo comerte, chicos Uy, 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 uy Las cosas se salieron de control Nadie Los quiroprácticos en TikTok Ok, te duele la espalda Te voy a mover tantito Para poder sentir Dónde es que tienes la contractura, ¿vale? Este Es Aquí donde me dijiste que te duele Sí, es en la apófisis espinosa Sí, ok Relaja, respira, respira, respira No, 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 no